Hola amigos, saludos, aquí Hernán Vasquez de tu canal Gipson Projects Miren, aquí les voy a dejar una serie de fotos del proceso de un trabajo que hizo mi primo también Esto es en una cocina, espero que tengan ideas y creatividad para los trabajos que ustedes hacen Y si no te has suscrito al canal, suscríbete y dale like al video I need to kick the habit that my mind is breathing in Break out, I've got to see Spent all my life holding all of it closely I played it innocent, a feel of discontent I'm finally facing it all, fearless Let's go ¡Gracias! 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 The story's over now, I must conclude I am conflicted, watching where I step still Hanging in the balance, not the life I want to live I want to take it all, standing tall Fear unweighed the person you are Break out, I've got to see Spent all my life holding all of it closely Outplated innocence, a feel of discontent I'm finally facing it all, fearless 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!